Las siguientes estafas son reales y fueron captadas en vivo con cámara escondida. Charleston, Carolina del Sur. Los estafadores han estado entre nosotros por siglos. Usan el engaño y el falso sentido de confianza para robarle su dinero. Esta joyería está por ser despojada de 13 mil dólares. ¿Puedo probarme este brazalete? ¿El del centro o el del extranjero? No, el de los diamantes. Me gusta ese. Bien. Claro, ¿cuál? El que está más cerca de mí, el de los diamantes. Claro. ¿Qué es eso? Son 250. Luce ridículo. ¿Qué quieres decir con ridículo? Es muy... ¿Quieres probarte uno de los pequeños? En realidad no, me gusta. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿cómo está? Estoy bien. Busco un reloj. De acuerdo. Pero es un regalo, como de una compañía. Sí. Acabamos de recibir esto. ¿Sí? Basta. Sí, claro. Me estás avergonzando. Ven aquí. Ya basta. De acuerdo. ¿Tiene algún reloj de oro tradicional? Un Rolex o algo así. ¿Puede probarse este? Gracias. ¿Puedo ver ese de oro de en medio? Este. Perfecto. Es muy bonito. Tal vez, y solo tal vez, debería comprarte algo. No, tal vez solo deberías callarte, porque Sarah te vio anoche. Nasa, cállate. No me digas que me calles. Sucede que tiene como 65 años, y es un reloj muy pesado. No vayas a... ¿Estás loca? ¿Sabes qué? Estás... ¡Oh! Eso fue... No, yo solo... Lo siento mucho. Lo siento. Sé cómo se siente. Iré a tomar un café y regresaré con mi esposa. Este es Paul Wilson. Es uno de los principales expertos mundiales en estafas, y acaba de apropiarse de un reloj de 13 mil dólares. Hay tres cosas que hacen que el robo del reloj funcione. Primero, necesitas un buen reloj falso que sea casi exactamente igual al de ellas. ¿Tiene algún Rolex? ¿Tiene el Daytona? Oh, genial. Usa su comportamiento reconfortante para aliviar la preocupación de la víctima mientras mantiene en curso la estafa. Luego, necesitas una distracción. Me estás avergonzando. Basta. De acuerdo. Y tenemos una gran distracción entre John y Robin. ¿Sabes qué? Es una estúpida. Este es John, el rostro. Usa su apariencia y encanto como herramientas de engaño para ganarse la confianza de sus víctimas. Tercero, cuando ella me entrega miles de dólares en dinero de la compañía, es cuando ocurre la distracción. ¡Eres una estúpida! Quiero que mire otra parte y no sospeche nada. En un instante, el reloj es cambiado. Y si ella no confía en mí por alguna razón, la policía estará en camino y la estafa acabará. Hay algo que todas las víctimas de una estafa tienen en común. Creen ser demasiado listas para ser estafadas. Necesitarás esto. No tiene nuestra etiqueta. Es falso. No tiene nuestra etiqueta. Es un reloj de 13 mil dólares. 13 mil dólares. No, no sé lo que sucedió. Me paré justo aquí con él todo el tiempo. No descubrí que había sido estafada hasta que el dueño sacó el reloj. Cuando el propietario me mostró que el reloj era falso, me sentí totalmente estúpida. Pensé que tal vez la pareja había robado algo mientras peleaba. Y ni siquiera pensé en el hombre que veía los relojes. Debemos darle una oportunidad. Oh, Dios mío, de acuerdo. Sí, ese reloj vale 13 mil dólares. Y tan pronto regresó el propietario y dijo que el reloj que había sido reemplazado era falso. Solo podía pensar en cómo iba yo a pagarlo. ¿Cómo puedo? Es una locura. No puedo creerlo. Me estafaron. Si usted no cree que puedan estafarlo, es justo la persona que quiero conocer. Estafado expondrá los secretos de estafadores profesionales. Desde la legendaria venta de la Torre Eiffel como chatarra por Victor Lustig, hasta la estafa de inversión de Charles Ponzi, estos hombres han usado sus trucos para robar millones. El fraude es una industria de 40 mil millones de dólares al año. Más de 200 mil casos fueron reportados solo en los Estados Unidos. Al crecer el número de víctimas, las personas deben saber cómo protegerse. Les enseñaremos cómo evitar ser una víctima. No se equivoquen. Los estafadores son una amenaza muy real. ¿Piensa que no pueden estafarlo? Piénselo de nuevo. Me llamo Randy, tengo 40 años, soy de Nueva York y fui estafado. Randy es como muchas personas estafadas que he conocido. Es un hombre inteligente que cayó por una idea simple. Hoy me reuniré con Randy para averiguar por qué desea que estafemos a alguien. No planeamos conservar el dinero. La idea es enseñarle a la víctima una lección que nunca olvidará. Es un placer. Gracias a ti. Gracias por venir hasta aquí. Cuéntame qué sucedió. Recibí un correo de un oficial nigeriano de alto rango y me ofrecían una cantidad importante de dinero por una pequeña inversión. Así fue. Y me emocioné mucho por ello. La estafa de la que fue víctima Randy se conoce comúnmente como la estafa nigeriana 419. La estafa 419 fue bautizada por el artículo 419 del Código Criminal Nigeriano que trata el fraude de pagos por adelantado. No se hace exclusivamente por e-mail. Los 419 tienen muchas variaciones. Es perpetrada en víctimas o marcas que envían fondos voluntariamente con la promesa de una gran recompensa financiera. Lo único es que nunca llega ninguna recompensa. Me estafaron varios miles de dólares. Sabes, no es una estafa nueva. Se le monta a cientos de años. De hecho, se llama el prisionero español. Y hace unos 200 o 300 años, un hombre de negocios adinerado aparentemente te contactaba. Es prisionero del rey de España. Sí. Tiene un barco lleno de tesoros. Solo tienes que pagar para traer ese barco aquí y podrás conservar parte del tesoro. Cuando Paul habló del prisionero español, inmediatamente resonó conmigo, pues eso fue exactamente lo que me sucedió. Mi propósito en todo esto es enseñar a las personas a evitar estas estafas. Y lo haremos estafando a alguien de verdad. ¿Quieres estafar a tu tío Barry? Mi tío Barry es un sujeto fantástico. Es muy generoso. Ha sido un exitoso hombre de negocios por unos 30 años. Es una posibilidad muy real que alguien puede estafarle una cantidad... ¿Realmente quieres estafarlo? Bueno, sí. Amo mucho a mi tío Barry. Realmente no quiero ver que esto le suceda de verdad. Barry podría ser mi tío, pero somos muy buenos amigos. De acuerdo. ¿Qué tienes para mí? De hecho, tengo las fotografías que me pediste. ¿Quién es el tío Barry? Ese de allí es el tío Barry, el que siempre está sorriendo. Bien, si este es tu tío, supongo que este es tu padre. Sí, así es. Mi equipo ya averiguó todo esto. En internet puedes averiguar lo que sea. No tenemos estas fotografías, pero tenemos otras. Muy bien. Así que te devolveré estas. De acuerdo. Te haremos parte de nuestro grupo. Serás parte de la estafa, podrás hacerlo con nosotros. Pero también eres una víctima. Muy bien. Pero debes asegurarte de que el tío Barry tome todas las decisiones. Ponlo en el asiento del conductor. La próxima vez que nos veamos, nunca nos hemos visto. Entendido. Esta es nuestra víctima. Su nombre es Barry Strauss, conocido por sus amigos como el tío Barry. Nos fue entregado por su sobrino Randy, quien piensa que Barry podría ser un blanco potencial. No es de Charleston, está a unas dos horas de aquí. No conoce Charleston lo suficiente para que podamos decirle algunas mentiras que pueda creer. Lo que sé del tío Barry es que tiene algo de dinero. Es caritativo, le gusta dar dinero a buenas causas. Es el tipo de hombre al que le gusta reunirse, jugar golf. Es genial. Suena como alguien conocido. Pero también le gusta arriesgarse en los negocios. Le gusta invertir dinero por allí para ver qué sucede. Y eso es lo que usaré para atraparlo. ¿Cuál es la trampa? Bien, Randy hace años cayó en la estafa 419. Y creo que sería perfecto hacerle exactamente lo mismo al tío Barry. El primer paso de una estafa es pescar a la víctima. Y lo que uses como carnada en ese anzuelo es importante. Cuando hablo en persona con alguien, esa carnada debe ser específica para esa víctima. Escuchen esto. A Barry le gustan las reuniones en persona. Trabaja 50 de las 52 semanas del año. No quiere retirarse. Prefiere trabajar que retirarse. Este sujeto será difícil. No busca el dinero rápido y fácil. No, será difícil. Pero ese es el punto. Sí. Haremos una estafa del modo en que se hacía hace años. Lo haremos personalmente. Levantaremos nuestra gran tienda. Normalmente hallaríamos tantas víctimas como pudiésemos. Y cada una de ellas oiría la misma historia. Los alinearíamos como patos en fila. Y le quitaríamos a cada tanto dinero como pudiésemos. Para cuando averigüen que fue una estafa, hace mucho que nos habríamos ido. Bien, tenemos mucho que hacer. Hagámoslo. Día uno. Comienza la estafa. Le pedí a Randy que le dijera a Barry que vendría a Charleston por un negocio y que lo acompañara para ver si es legítimo. Paul ha arreglado que se reúnan afuera de una firma de abogados. La ilusión de que hace negocios en un lugar así lo legitima de inmediato ante la víctima. 10-05 AM. Vaya. ¿Randy? Hola. ¿Cómo estás? Gusto. Gusto conocerte, Randy. Y finalmente. Hola, Barry Strauss. Por lo poco que he averiguado por Randy hasta ahora, me parece que Barry será una víctima difícil. Pero está bien. Si fuese fácil, todos lo harían. Soy Paul. ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos, desayunemos. Acabo de pagar mi cuenta de los abogados. La compañía falsa le ha dado a Paul la plataforma de lanzamiento perfecta para la estafa. Noté que muchos de los carteles en el área lucían muy similares, así que me tomé la libertad de hacer el mío. Es por aquí, ¿cierto? El Queen 82, sí. Lo primero es impresionarlos y hacerse su amigo. ¿Cómo estuvo el viaje? Para mí fue muy fácil. Hace poco me mudé a Savannah, que está a unas cuantas horas. Hay mucha historia aquí. En cada edificio, el lugar en el que vamos, tiene una historia asombrosa. Paul vigiló al restaurante 82 Queen por una semana, estableciéndose como un cliente regular y creando vínculos con los meseros. Bernard Schenking construyó todos, bien no los edificios de aquí, sino los originales. Así es. Si preguntas a los lugareños, te dirán que llegará como en media hora. Vaya. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Paul? Mesa para tres. Sí, donde siempre. Lo tengo reservado para ti. Donde siempre. La reunión inicial es crítica. Mi primer objetivo es impresionarlo y que piense que soy un hombre de negocio serio. Gusto en verlo. Hola, ¿cómo estás? Soy Margaret. Seré su mesera hoy. Hola. ¿El café usual? Sí, por favor. Pero todo eso sería para nada, a no ser que pueda crear algún vínculo. Si no me hago querer por Barry, si no le agrado, será una pérdida de tiempo. ¿Y qué hay de ti, Barry? ¿Qué haces? Soy un pequeño empresario en la industria textil. Tengo una red de unas 40 compañías que compran mis productos, de ocho compañías diferentes. ¿Dirías que es un negocio basado en las relaciones? Oh, absolutamente. De acuerdo. Tengo clientes de ambos lados del negocio. Y sin profundizar demasiado en los detalles, tengo personas que me confían grandes sumas de dinero. Y busco personas que sean dignas de confianza para ayudarme a manejar ese dinero, por razones que serán muy claras. De acuerdo. Así que mi pregunta es, ¿eres un hombre confiable? En esta reunión no estoy seguro de cómo reaccionará el tío Barry a todo esto. Rayos, no sé cómo voy a reaccionar yo a todo esto. Es algo muy simple. Realmente no necesitamos que nadie haga nada, aparte de cumplir su palabra y mantener un acuerdo simple. Encajarás muy bien en el perfil de lo que hacemos. ¿Tienes control sobre tu propio negocio? Sí. ¿Estás disponible generalmente? Pues tendrás que venir aquí a hacer todas las transacciones. Es esencial. Estoy a una hora y media de aquí. Sí, y por eso te aseguro que es fantástico para nosotros. Tengo un cliente, John, que está en la ciudad. De acuerdo. Les encantará. Su casa es fabulosa. Pero le gusta conocer a quienes podrían hacer negocios con él. ¿Estarían disponibles para ir a conocerlo hoy? Claro. Sí, nosotros estamos a tu disposición. Muy bien, hágame un favor. Déjenme atender esta llamada. Claro. Y veré si puedo organizar un chofer para ustedes y les diré cuándo. Paul realmente no atiende una llamada. De hecho, abandonó la mesa para darle a Barry tiempo para pensar en lo que le pidieron. Es un momento libre de presión para que la víctima considere sus opciones y decida si quiere oír más sobre lo que vende Paul. Esto dice mafia por todos lados. Una estafa se define como engañar a alguien usando un truco. El término estafador puede rastrearse hasta 1849, cuando apareció por primera vez en el New York Herald para describir a William Thompson. Thompson fue atrapado por hacerse amigo de extraños ricos para ganarse su confianza. Luego les preguntaba si confiaban en él para prestarle sus relojes. Una vez con ellos, Thompson desaparecía y nunca regresaba. Hoy las estafas han evolucionado y hay incontables modos nuevos de quitarles a las personas su dinero y bienes duramente ganados. Randy fue víctima de la estafa 419 y quiere asegurarse de que su tío Barry no termine por ser estafado. Así que lo trajo a Charleston, Carolina del Sur, para darle una lección. El estafador profesional Paul Wilson y su equipo han aceptado el reto. Con los años, he realizado todo tipo de estafa concebible. Y el propósito es exponer sus métodos para que el público los recuerde cuando alguien intente estafarlos de verdad. Paul ya ha comenzado la primera etapa de la estafa, pero las sospechas del tío Barry comienzan a aflorar. Esto dice mafia por todos lados. ¿Puedes entrar? Pero no puedes salir. Esto es una locura. Es una presentación inusual de un negocio que tiene un rango, digamos, indefinido. Esto podría ser un tema para un libro. Si la víctima comienza a sospechar que este trato no es legítimo, debo hallar el modo de tranquilizarlo cuidadosamente para que no aumenten sus sospechas. Escuchen, hablé con John. Le encantaría mucho conocerlos. Haré que venga un chofer y los recoja, probablemente en una hora, tal vez un poco más. ¿De acuerdo? Caballeros, agradezco mucho que hayan venido. Creo que fue una muy buena primera reunión con Barry. Estuvo evasivo al principio, pero logramos hacer una conexión esencial. Veamos si funciona. Un placer conocerlos. Muchas gracias por traer al tío Barry, pues será un... No puedo esperar a que conozcan a John. Lo espero por la noche. Muy bien, amigos, quédense allá. De acuerdo, gracias. Gracias a Dios. Bien, parece ser un buen jugador. No hay duda de eso. 1 y 15 p.m. El chofer de Paul recoge a Barry y Randy en su hotel para iniciar la etapa 2 de la estafa. Aumentar confianza. Comienzo de la larga estafa. Es hora de añadir la siguiente capa de la estafa. ¿Eres el chofer de Paul? Sí. ¿Estás listo? ¿Cómo estás, Randy? Mucho gusto. Mucho gusto de conocerte. Mucho gusto. Tenemos algunos amigos en la ciudad. Él será nuestra seguridad. Él sabe cómo cuidarnos y nos ayudará. Oye, gran hombre. Hacer que Monja recoja a Barry y Randy no es solo impresionarlo. También es para controlar sus movimientos durante el día. Es importante saber dónde está en todo momento. Parece que ese sujeto es un buen cliente. Tengo la misma impresión. ¿Qué piensas? Es... Es demasiado pronto para hacerse cualquier juicio. No esperaba el servicio de chofer, pero bueno... Bueno, es un buen modo de recorrer la ciudad, ¿no? Es mejor que caminar con 43 grados, ¿no? Sí, no es broma. Cuando Monja nos recogía en el hotel, yo noté que Barry estaba cayendo. Muy bien, amigos. Llegamos. De acuerdo. Esto se pone más interesante. Fue un hermoso toque de Paul. El equipo identificó un lugar en Charleston apropiado para pasar como la propiedad palaciega de John. Louns Grove, un hito histórico de Carolina del Sur que una vez fuera una majestuosa plantación, es ahora un centro de eventos especiales. Por un precio, el equipo de Paul pudo rentar el patio por algunas horas. Eso le da a John infinita credibilidad. Es una broma. Al ver la casa de John, sé lo que Barry está pensando. Piensa... Oh, Dios mío. ¿En qué nos estamos metiendo? Louns Grove es el frente perfecto para la historia de John. Se supone que no solo es millonario, sino multimillonario. Es la casa de John. Ahora que hemos creado un lugar donde supuestamente vive John, su personaje debe ser perfecto. Si Barry no le cree, todo habrá terminado. John, este es Barry. Soy John. Gusto conocerte. Quiero que la primera reunión con Barry sea casual. No puedo ser rudo con él. Es demasiado listo y educado. Debo parecer creíble, como un millonario, pero también atractivo. Y necesito distraerlo para que no me haga demasiadas preguntas. Hola, Angie. Hola, ¿cómo están? Gusto en conocerte. Esta es Angie. Interpretará a tu esposa. Y es una perfecta belleza sureña. Este lugar tiene unos 200 años. Lo reparamos para algunos eventos y esas cosas. Es un lindo lugar. Logramos un buen trato. Lo compramos en un buen momento del mercado. Están asombrados. Ustedes siempre saben cómo estar en el lugar y en el centro. Solo puedo imaginar lo que le pasa por la mente. Tiene que estar asombrado por este lugar. Creo que lo hará bien. Lo haré de inmediato. Solo tenemos que poner a John y Angie en el patio del frente y decirle a Barry que esto le pertenece. Y por el precio de un par de horas de alquiler, obtendremos millones de dólares de credibilidad. Estamos en el negocio energético. Específicamente, hago contratos de tierras para las petroleras. Principalmente en Europa Oriental, intento ir más lento, vender mis intereses en el exterior y transferirlos a los Estados Unidos. En esta primera reunión con Barry, usaré el método de que él debe ganarse mi confianza, tanto como yo la suya. Él va a manejar mi dinero. Aprecio que hayan venido. Es importante para mí conocerlos personalmente y tener una idea de con quién hago negocios, antes de irnos a la cama, como dicen en los negocios. Tengo una agencia de mercadeo y ventas con unas 12 firmas textiles industriales en los Estados Unidos. Gracias, cariño. Si me disculpan, iré a broncearme. Claro, gracias. Ten cuidado con el sol. En una estafa, una mujer hermosa puede ser esencial. Cuidado con los rayos ultravioleta. Angie no está allí solo para lucir bien, también es una distracción. Está allí para dividir la atención de la víctima, para que la mire cuando debería estar pensando en el trato sobre la mesa. Vi a Barry y lo vi mirar rápidamente a Angie. Sé lo que estaba mirando Barry y sé lo que estaba mirando yo y no era John y Paul. ¿Le preguntaste sobre el asunto? Antes de meternos en los detalles de todo esto, es muy importante. Y perdonen la pregunta, ¿tienen algún antecedente criminal? Si han sido negociantes internos o cualquier cosa así. No, no, nada de eso, no. Nada que nos impida hacer negocios. Preguntarle a Barry y Randy sobre sus antecedentes criminales los pone a la defensiva. Mientras más cuestiones su carácter, menos reservas tendrán para hacer negocios conmigo. Lo que hacemos para John y otros clientes es sacar dinero de los países de donde han invertido. Lo movemos por Europa. En algunos casos, créanlo o no, lo movemos a través de Japón y lo traemos a Estados Unidos. Es así de simple. Sí. E intentamos hacerlo de un modo completamente legal. Pero al mismo tiempo, mi trabajo es asegurarme de que obtenga tanto de su dinero como sea posible. Ajá. Y el modo de hacerlo es usando, como dije, personas en quienes pueda confiar, individuos de buen nombre, por decirlo así. Me encantaría que vinieran hoy a la oficina y créanme, esto no es ciencia. Oh, amigos, lo siento, tendrán que disculparme, debo hacer una llamada importante, tengo algunos asuntos en la aduana que debo atender. Ah, hablaremos pronto. Ya claro. De hecho, hay una muy buena razón para que John se ausente antes. Mientras menos tiempo tengamos con él, más importante parecerá. Me encantaría ir a la oficina, sí. Probablemente los llamen un rato para decirles cuál será la mejor hora. Sí, está bien. En Lounge Grove, todo se trataba de que Barry nos impresionara a nosotros. Un par de pasos en falso en nuestra dirección y estará listo para ser estafado. Oh, bien, esto es increíble, es decir... Parece tratarse de mucho, mucho dinero. ¿Qué opinas de todo esto? No lo sé, creo que esto podría quedarnos muy grande. ¿Lo crees? Bien. Es decir, he leído de este tipo de personas ricas que... He estado cerca de algunos de ellos, pero nada a este nivel. Así que estoy en territorio virgen. Y eso... Tenemos que tener más detalles antes de comenzar a decir que estamos interesados en invertir algo. Oh, sí. Claro, por supuesto. Es decir, John parece ser un buen sujeto. Es decir, me agrada John. Claro. Te aseguro que estos multimillonarios son todos iguales. Lindo cabello... Sí. Una linda esposa... Pero un sujeto así, con ese poder y riqueza, conoce a muchas personas que tienen mucho dinero. Sí. Es decir, ¿por qué necesita a alguien como nosotros que no tenemos nada para ayudarlo a sacar ese dinero de esos países y bla, 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 bla? Es decir... Sí. Así que aún no tenemos ningún detalle en concreto sobre esta inversión. Y Barry comienza a hacer preguntas, así que estoy preocupando. Pero iré con la mente abierta. No hay duda al respecto. Es decir, ¿vale la pena prestarle algo de atención? Por supuesto. Oye, no todos los días suceden este tipo de cosas, ¿sabes? En eso tienes razón. La ilusión que creamos en Lounge Grove no es solo por la casa. Hay un par de autos muy buenos allí. Para que funcione la estafa larga, Paul y su equipo deben ejecutar una serie de estafas de menor escala. Una 47 PM tres días antes. Cada una contiene un elemento clave que entrará en juego después. Primero, Paul y Robin pasan por una pareja casada. Y Robin sufre una lesión falsa. Si quieres robarle algo a alguien, puedes simplemente colarte en su casa y tomarlo. Si quieres que te lo den, tienes que convencerlos de que eres honesto y de confianza. Soy Paul, ¿hablé con usted del auto? Así es. Paul y su equipo hallaron a una mujer en Internet que vende un Mercedes. Salir con el auto no será un problema. Pero el truco será evitar pagar por él. ¿Podría darle un vistazo? Sí, tú. Sí. ¿Cómo estás? Hola, gusto en conocerte. Mi esposa está aquí. Se lastimó el tobillo. Tan pronto llegué, me satisfizo que ella creyera nuestro engaño. Estamos allí solo para ver el auto. ¿Ella es Cristian? Hola. ¿Robin? No soy tan buena en tenis después de todo. ¿Quisieran verlo por dentro? Me encantaría verlo adentro. Muy bien. Gracias. Creo que está abierto. ¿Sí? Cuero por todas partes, ¿no? ¿Le importa si uso el baño? ¿Quiere usar el baño antes de...? Sí, por favor. Muchas gracias. Claro. ¿Quisiera pasar también? Estoy bien, pero déjeme darle un vistazo. Patear un poco las llantas. De acuerdo. Robin realmente no necesita usar el baño. De hecho, simplemente está creando las bases para la estafa. Es hermoso. Me siento tentado a preguntar qué tiene de malo. ¿Le importa si lo conducimos rápidamente? Tal vez en una vuelta o algo así. Bien. Esta persona no sentía sospechas. Era cuidadosa. ¿Tiene una licencia de conducir válida? Claro. ¿Qué le parece? No lo sé. Es difícil verla. De acuerdo. ¿Son de Reino Unido? Son de Reino Unido. Bien, le diré que nos quedaremos aquí y usted solo lo conducirá un poco por aquí. Sí, conduciré pasando nuestro auto y regresaré. Si está de acuerdo. Es increíblemente difícil lograr que alguien te deje solo en un auto. Incluso probar el auto puede ser un duro trabajo. Olvidé mi bolso en el baño. Ah, ¿tu bolso? ¿Le importaría si uso su baño? Nuestro objetivo aquí es separarla del auto. ¿No prefieres buscarlo cuando regresemos? No, ¿por qué? ¿Y los niños? ¿Si se llama alguien? Busco el factor de simpatía. ¿Y ella lo compró? Bien, solo un minuto de acuerdo. Lo siento. La visita al baño de Robin dio frutos. La víctima entró a buscar su bolso. Es una oportunidad de oro para Paul y Robin. Vamos, entra. No, ¿qué están haciendo? Oigan. Oigan. Desde los días de tomar caballos en el salvaje oeste, los estafadores han trabajado para convencer a las personas de entregar sus costosos sementales. No es distinto actualmente. La potencia de los caballos es simplemente más impresionante. El equipo de Paul necesita presentar un frente de riqueza y privilegios. Intentan ayudar a Randy, quien fue víctima de una estafa de pago adelantado, a salvar a su tío Barry del mismo destino. Esto significa que necesitan autos vistosos como utilería para usar en su estafa. Así que están en medio de la estafa de un Mercedes. Olvidé mi bolso en el baño. Ah, ¿tu bolso? ¿No prefieres buscarlo cuando volvamos? No, ¿por qué? ¿Y los niños? ¿Y si llama alguien? Bien, solo un minuto de acuerdo. Robin creó la distracción para persuadir a la víctima de regresar a la casa. Fingiendo estar lastimada. Dejando mi bolso en el baño. Y haciendo que la dueña regresara a traérmelo. Vamos, entra. Ah, ¿qué están haciendo? Emergencia 911. Unas personas se robaron mi maldito auto. Sí, ahora. Puede llamar a las autoridades, pero no sabe que su Mercedes es parte de un plan mucho mayor. Golpe menor, segunda parte. Ahora que tenemos el primer auto, lo usaremos como utilería para robar otro auto aún más costoso. Hablé con alguien respecto al Porsche. Soy Mark. ¿Eres Mark? Sí, hola. Oh, ¿cómo estás? Soy Paul. Gusto en conocerte. Hola, soy Robin. Gusto en conocerte. Es hermoso. Te lo mostré en internet. Sí, lo sé. Esperaba que yo hubiese superado esta fase. Entra. Necesitaremos un... Este Porsche es un auto de dos asientos. Hay dos asientos atrás, pero nadie puede sentarse en ellos. Así que Robin y yo estaremos allí juntos y tendremos una razón para conducir solos. ¿Te importa si damos una vuelta? Sí, adelante. Solo llevaré hasta allá y regresaré. Adelante, adelante. Lo hermoso es que ahora tengo un Mercedes que puedo dejar como garantía. Sí, ¿puedes dejarme tus llaves? Ah, sí. Allí tienes. De acuerdo. Muy bien. Genial, regresaré en cinco minutos. Vaya, esto es muy liviano. Sí, lo sé. Ni siquiera parece real. Tenía un duplicado de la llave. Solo es un flash drive que puedes comprar en cualquier parte, pero parece la llave apropiada para ese tipo de auto. La víctima no parece convencida. Esta llave falsa podría arruinar toda la estafa. No parece real. No, debería ser. Nuestra víctima, aun siendo tan amigable, tan pronto sintió la llave, tuvo algunas sospechas. Es decir, ¿cómo hago lo que acabas de hacer? Tienes que apuntarle después de la puerta. Allí está. Déjame ver eso. No. Sí. ¿Lo ves? Tiene un pequeño... Tengo la llave real en mi bolsillo y la uso para cerrar el Mercedes. Claro, no es ni siquiera un botón. ¿Lo estás tocando? La verdad es que nunca pensé que alguien le quitaría el extremo a esa llave. Así que ahora debo idear un plan en el sitio. Es un puerto USB. ¿Para qué es? Tiene un pequeño cargador para la navegación satelital. ¿Puedo verlo? Solo siento curiosidad por esto. Claro. ¿Quieres sentarte en él mientras conducimos? ¿Qué? ¿Seguirnos? ¿En ese auto? ¿Quieres seguirnos? No, no, Ten. Muéstrame cómo funciona esto. Mientras caminamos al auto, debo obtener la llave, pues debo cambiarla por las llaves de verdad para encender el motor. Sí, tiene algo aquí. Demonios. Genial, ¿eh? Y aún peor, después de encender el auto, debo cambiarla de nuevo para dejarle la llave falsa. Debo conservar la verdadera. Era tan liviana que no parecía real. Pensé... Muy bien. ¿Qué demonios? Puedes seguirnos si lo deseas. Paul fanfarronea. Este es el momento de la verdad. Me quedaré aquí. Muy bien. Si quieren dar un paseo, depende de ustedes. Lo llevaremos más o menos hasta allá y regresaremos. Desde el momento en que le devolví la llave, me preocupó mucho que estuviese a punto de despertar. Al parecer convencido de que Paul es confiable, la víctima le permite probar el Porsche. John está cerca, oculto, esperando. La víctima se aleja brevemente para atender una llamada, mientras la parte de John en esta estafa apenas comienza. Aquí está. Muy bien. Camino por la calle. Robin y Paul me dan las llaves del Mercedes. Caminaré hasta allá, subiré y me lo llevaré. Oh, rayos. Oigan, 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 oigan. Alguien se lo está llevando. Alguien se lo está llevando. Alguien se está llevando el auto ahora mismo. Ese es sujeto. Sentí que había algo extraño cuando el sujeto me dio su llave. Al mismo tiempo era muy convincente y de hecho usó la llave. Tenía que hacerlo usar la llave. Nunca pensé que tenía otra llave en el bolsillo. Pensé que sinceramente buscaban un auto, pero cuando la dama me pidió entrar de nuevo porque había olvidado su bolso, bien fue cuando me atraparon. Cuando comencé a caminar hacia el baño, oí el auto en marcha y quedé totalmente en shock. Esas personas robaron mi maldito auto. Sí, ahora. Me engañaron por completo, me aterraron y me estafaron por completo. Les aseguro que es una estafa muy buena. No habría sido graciosa de no haber regresado. No. Fui estafado. ¿Mark? Sí. No sabía qué demonios estaba sucediendo. Yo confiaba en el sujeto. Es decir, solo fue a dar una vuelta en el auto. Y lo próximo que supe fue que vi al otro entrar al auto. Y en ese momento supe que tal vez trabajaban juntos. Ni siquiera es una llave real. No puedo creerlo. Al pensar en ello, realmente me atraparon con esto. Pues solo es un pequeño puerto USB que conectas a tu computador para guardar datos. Con el próximo comprador potencial, iré con él. No dejaré que las cosas pasen tan rápido. Me sentí apresurado, pero no volverá a pasar. Lección aprendida. Nunca dejes a un extraño entrar a tu vehículo. Los autos fueron usados para crear el escenario para la visita de Barry a la propiedad de John y convencerlo. Paul solo había visto a Barry una vez en ese momento. Encajarán muy bien en el perfil de lo que hacemos. Así que la reunión en Louns Grove fue crucial para mantener en marcha la estafa y darle a Barry fe en Paul y John. Hola. Barry Strauss. Ahora, en la tercera etapa de esta larga estafa, Paul debe probarle a Barry que su operación es real, usando un frente o una gran tienda. Necesitamos una oficina como frente para nuestra estafa. Aquí en Charleston hallamos el Banco Estatal de Carolina del Sur original y aún tiene la bóveda. Como utilería, es perfecta. Muy bien. Allí lo tienen. Y solo diles que necesito la cita para la semana próxima. De acuerdo. Pero no la semana siguiente. De acuerdo. Es muy importante. Solo puedo imaginar lo que pasa por la mente de Barry ahora. Es decir, tienes una bóveda abierta llena con millones de dólares. Tienes una máquina de dinero detrás del mostrador. Esto podría sellar el trato para Barry. Gusto en verlos. Siéntense. De acuerdo. Lo que Barry y Randy no saben es que la oficina de Paul no existía hasta ayer. Realmente creo que el equipo hizo un trabajo fantástico en este frente. Rentamos muebles hermosos. Tenemos un lugar que era perfecto desde el inicio. Tenemos una bóveda en la esquina llena de dinero falso. Tenemos diplomas en la pared. Incluso tengo una fotografía mía y de John celebrando su nuevo yate. Y la robamos tomando una fotografía de la marina. Aquí tenemos a Jenny y a Ben. Básicamente arreglarán la oficina. Serán parte de la oficina trabajando aquí como un guardia de seguridad y una chica del escritorio. Son los socios, los cómplices en el lugar. En una estafa larga como esta es importante usar tantas personas que convenzan como sea posible. Cualquier cosa que pueda apoyar y respaldar mi historia. Entre ellos y nosotros. Disculpen, vuelvo enseguida. De acuerdo. El papel de Robin es crucial. Muy bien, hazme un favor. Ven aquí, siéntate. Su tarea es interpretar el papel de otro cliente satisfecho. Alguien que fue parte de esta proposición antes para tranquilizar a la víctima y probarle que puede ganar dinero muy real. Intentaré organizar esto tan rápido como sea posible. Él es un nuevo cliente. Esta será una primera transferencia. Es mucho mayor de lo usual, así que es buena. ¿De veras? Grandioso. Bien, estarás haciendo un favor. Por supuesto, cualquier cosa por ti. Déjame encargarme de algunas cosas y te veré en un momento. Hola. Hola. Hace mucho calor para ti. Me gusta conocerte. También para mí. ¿Estás en la ciudad para hacer negocios con Paul? Sí. Grandioso. Es un buen sujeto. Eso parece. ¿Es su primera vez? No, bueno, sí. Será la primera vez. Es su primer día, sí. Están en buenas manos, se los aseguro. Muy bien. Sí, buenas manos y es... En realidad no podría ser más fácil. Esta es una pequeña... Estamos en buenas manos. Tengo la misma impresión. Jennifer lo dice. Necesitaré que firme por esto. ¿De acuerdo? Pude notar que Barry se ponía un poco nervioso. Esto nos queda demasiado grande. Vengan, amigos. Desde el inicio, la estrategia con Barry ha sido impresionarlo y luego ocuparme de su ego. Así que parezco estar impresionado con él. Siéntate, Randy. Todo luce perfecto. Ahora depende de mí. De lo que hablamos aquí en cuanto al negocio es una proposición muy simple. Mis clientes mueven dinero por el mundo. Y algunos de los países en los que están no se sienten muy felices de sacar capital. Sí. Y están creando severas penalidades. Como John, por ejemplo, podría perder hasta el 70% de su capital en penalizaciones e impuestos. Vaya. Si les diera un obsequio de 10 mil dólares, tendrían que declararlo. Sí, lo sé. Sin embargo, si es un obsequio de dinero internacional, no pagan ningún impuesto. Ninguno. Vaya. Tú, como cliente, pondrías el 5%. Así que para 100 mil dólares, pondrías 5 mil dólares de tu propio dinero. Ajá. En esa cuenta. Es tu cuenta. Yo firmo en ella. Así que no puedes escapar con él. La cuenta se queda por seis meses. Y luego sacas el 60% de los fondos. Y los regresas al dueño original. Y conservas el 40%. No es buena tajada. Es una gran tajada. Una tajada ridículamente grande. La historia que le cuento a Barry es una variación de la estafa 419 clásica y la estafa del prisionero español. Le ofrecemos una gran suma de dinero desde el exterior. Quiero que lo ponga en una de sus cuentas bancarias. Pero ya que es un obsequio de dinero internacional, no tendrá que pagar impuestos por él. Y esa ley es real. El problema es que debe poner algo de su propio dinero para saber que podemos confiar el uno en el otro. Pero la estafa es que este dinero es completamente falso. Y su dinero es el único real en el juego. Así que mi primera pregunta es muy simple. ¿Estarías interesado en este tipo de proposición? En lo personal, creo que son perfectos para ella. Bien, no, 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 no lo sé. Yo no he tenido suficiente tiempo para comprenderlo todo y... Tendremos tiempo. Tendremos tiempo. Es decir, si quieres saber cualquier cosa, tengo un contador que está de vacaciones. Él puede hablarte la próxima semana. Puedes hablar con el tuyo la próxima semana. Tan pronto estés en el sistema, estarás metiendo y sacando dinero. ¿Sabes de lo que hablo? Eres un hombre de negocios. Muchas personas piensan, recibiré 40 mil dólares, haré el pago inicial de una casa. Bien, ¿por qué no esperas un par de años? Puedes comprar a la casa. ¿Sabes? Es gracioso. Se requiere un hombre de negocios para pensar así, para ser honesto. Disculpen. ¿Hola? ¿Podrían...? Sí, claro. Sí. Estoy aquí. Ajá. Hasta ahora, todo en la estafa ha sido diseñado para convencer a Barry de que todo es real y que hay un trato muy real en su futuro. Lo que debemos hacer ahora es presionarlo para que acepte el trato lo antes posible, reduciendo el tiempo que tiene para pensarlo. Y ahora, para ejercer presión, crearemos un escenario falso. ¿Por qué estás en Charlotte? ¿Por qué? No, no, no. Te dije que vinieras a las 3.30. En esta llamada, no hay nadie del otro lado. Literalmente hablo conmigo mismo. Bien, escucha, no tengo tiempo de hablar de eso ahora. Déjame ocuparme de eso. La persona que necesito que oiga esta conversación es Barry. Quiero que piense que una gran oportunidad está por caerle en el regazo. La pregunta es, ¿la tomará o tendré que hacérsela tragar? Muy bien. La intención inicial es una buena suma, pero el propio negocio, una vez que comience y esté en marcha, generará ganancias. Esas ganancias pueden traerse de nuevo aquí. ¿Podríamos hablar más de esto esta noche? ¿Te gustaría? Ahora te he dado alguna idea de ello. Por desgracia, tengo el tiempo. Sí, sí. Eso sería grandioso. Grandioso. Tengo a alguien que debería recibir hoy y que acaba de decirme que está en Charlotte. Y no estaría aquí hoy, así que... Yo se los llevaré. ¿Se los llevarás? Y así resuelvo tus problemas. Espera, espera. ¿Lo harías? ¿Lo harías? Barry debe pensar que tiene la oportunidad de ayudarme. Es un gancho psicológico muy importante que disculpa su sentimiento de codicia. Si cree que está ayudando a alguien, casi se permitirá aceptar el trato. ¿Cuándo lo necesite? Es dinero para John. Sí, John. Tengo 400 mil dólares en euros. Para llevar al banco hoy. Hoy. Mañana valdrá menos. ¿Podrías conseguir 20 mil dólares en una hora? ¿Lo tienes? La idea del lobo con piel de cordero es tan antigua como el tiempo mismo. Uno de los ejemplos más famosos ocurrió en 1817, cuando una chica nadó hasta la costa en Inglaterra, diciendo que había escapado de los piratas. La princesa Karaboo de Havasu fue una sensación inmediata hasta que se descubrió que simplemente era una sirvienta de Devil, llamada Mary Baker. Estafas como esta aún funcionan hoy. Brandy fue víctima de la estafa nigeriana 419 y teme que su adinerado tío Barry podría ser víctima también algún día. Para protegerlo, le ha pedido a Paul Wilson, un estafador profesional, que le dé una lección. Con los años, he realizado cientos de estafas para educar al público. Y las personas siempre me dicen lo mismo. Paul, no pareces un estafador. Bien, ¿quién luce como un estafador? Si pareces un estafador o un tramposo, no lo eres. Para estafar a Barry, se necesita una serie de estafas menores. En esta, Robin usa el mismo tipo de engaño para ganar algo de dinero rápido. ¿No debías estar en el aeropuerto a las 5? Esta es la estafa del teléfono de Nápoles. Tropiezo con alguien y le hago creer que tropezó conmigo. Dejo caer el teléfono, se hace pedazos, y los hago sentir culpables para que me compren otro. ¡Oh, Dios! ¿Se encuentra bien? Lo único es que este estuvo dañado todo el tiempo. Lo mantengo unido con la mano mientras se lo sostengo. Apenas cae, se hace pedazos. Es fácil. ¿Se encuentra bien? Sí, está bien. ¿Está segura que...? ¿Esta lo armó de nuevo? Podemos intentarlo. Parece dañado. ¿Pero usted está bien? Debía recoger a mi jefe en el aeropuerto en una hora y media. Debo comprar un teléfono ahora mismo. Y no llevo nada conmigo. Use el mío para hacer su llamada si quiere. Sí. No, es muy amable, pero estoy perdida. Es decir, este teléfono solo costó 40 dólares, pero no tengo dinero. ¿Puede darme los 40 dólares? Sé que es mucho pedir, pero usted me golpeó y sé que fue un accidente. Siento que esté alterada, pero... Es el peor día de mi vida. No lo sé, no lo sé. Muy bien, ¿qué le parece si lo dividimos? ¿Eso estaría bien? ¿Intento ayudar? Eso ayudará. Muy bien. Gracias. Bien. Lo siento. Gracias. ¿Va a estar bien? Sí, estaré bien. Gracias. Bien, de acuerdo. De nada. Le di a la mujer los 20 dólares cuando la vi llorar. Me sentí mal por ella. En realidad, solo quería alejarme de ella cuando comenzó a alterarse tanto. Si estás involucrado en un accidente menor y te sientes responsable, es natural dar algo de dinero para arreglar las cosas. Solo recuerda que esto podría ser parte de un plan. Como demostró Robin, aprovecharse de la culpa de las personas es una herramienta clave del estafador. Paul usará la misma táctica psicológica con Barry en la tercera etapa de esta larga estafa. Son las 4.45 pm del primer día de la estafa. Y Paul está por presionar a Barry para que comprometa 20 mil dólares en el negocio. Tengo 400 mil dólares en euros. Para llevar al banco hoy. ¿Hoy? Hasta ahora hemos invertido todo nuestro tiempo convenciendo a Barry de que todo lo que decimos es cierto y creando un frente fuerte para apoyar nuestras mentiras. Es hora de presionarlo. Acaba de oírme tener la peor llamada del día. Alguien me falló. La pregunta es, ¿Barry entrará en acción y salvará el día? ¿Podrías conseguir 20 mil dólares en menos de una hora? Puedo llamar a otras personas. Yo no conocía ninguna. Y no sé si notaste eso de John, pero a él le gusta saber con quién era negocios. Claro. Igual que a ti, de seguro. Por lo poco que sé de él, tengo esa impresión. Si puedes traer el dinero y vamos al banco, haré que él te explique todo. Es el vicepresidente del banco. Eso es de ayuda para ti. Y si quieres retirarte, Barry, si quieres retirarte en este momento, no habrá daño alguno. Sí, no quiero lastimar tus sentimientos. Nunca lastimarás mis sentimientos. Pero preferiría esperar e invertir un poco de tiempo para conocer un poco mejor las cosas. Lo entiendo. Cuando Paul le ofreció a Barry el trato por 20 mil dólares y Barry dijo que no, no pensé que esta estafa continuaría mucho más. Te pediré que te vayas si lo pienses. ¿Podrías llamarme a ver si puedes hacer algo? No estoy motivado a decir verdad. Bien, ¿te motivarían 40 mil dólares? No me sorprende que Barry pisara el freno. Bueno, tiene una razón legítima. Acaba de conocerme, pero es un gran anzuelo con mucha carnada. Me motivan los 40 mil, pero si tengo una comprensión completa de todo lo relacionado con los 40 mil, aún no la tengo. Te he conocido un total de 10 minutos. Sí, lo sé. Ay, buena vibra. Yo siento lo mismo. Escucha, si no fueses cuidadoso, no querría hacer negocios contigo. Solo te pregunto si quieres estar en posición de averiguar más hoy y dar el salto. Me sentiría muy feliz. Muy bien. Y si decides no dar el salto, lo entenderé totalmente. Sí. Y no tendremos ningún resentimiento. Saremos negocios juntos. De acuerdo. Escucha, ¿por qué no se van y lo piensan? Muy bien. Sí, debemos hablar. Pienso mejor cuando camino. Barry se siente escéptico en este punto. De hecho, podría descubrir que es una estafa y podría no caer. Gracias de nuevo. Cuídense. 20 mil dólares harían que cualquiera pisara el freno. Sé que Barry es un astuto negociante. Esperaba que dudara. El problema es que salió por la puerta y no estoy seguro de que regrese. Tal vez la estafa más famosa de la historia ocurrió en 1919. Charles Ponzi creó un esquema para enriquecerse rápidamente que prometía a los clientes de 50 a 100% de ganancias. El negocio pronto despegó, mientras Ponzi pagaba a los inversionistas de ayer con el dinero de los clientes nuevos. La operación continuó hasta que surgieron dudas sobre la credibilidad de su operación. Cuando una auditoría evitó que aceptara nuevos clientes, el dinero se agotó y los agentes federales lo arrestaron. Randy ha temido desde hace mucho que estafen a su tío Barry, así que le pidió al experto estafador Paul Wilson que le enseñe cómo funcionan las estafas, tendiéndole una trampa a Barry. Encajará muy bien en el perfil de lo que hacemos. Luego de una exitosa presentación, fueron al supuesto hogar de John en Louns Grove, donde John y Paul se ganaron la confianza de Barry. De allí, Paul trajo a Barry a su oficina, también conocida como la gran tienda. Lo más crítico en una estafa de la gran tienda es que el frente sea convincente. Tengo 400 mil dólares en euros para llevar al banco hoy. ¿Hoy? Una vez que Paul revela los detalles de la inversión, el sentido de negociante de Barry le dice que no acepte el trato. Barry es un astuto negociante. Salió por la puerta y no estoy seguro de que regrese. En toda estafa, hay algún grado de concesiones. Aunque parecía que Barry había abandonado el juego por completo, inesperadamente regresa a la oficina con preguntas. ¿Cómo están? Muy bien, adelante. A pocas cuadras del hotel, Barry me miró y me dijo, tengo algunas preguntas para ese sujeto. Siento curiosidad de cómo sacarías un 40% de los 100 mil como ganancia. Es como 800% de los 5 mil. Más de 6 que es un 1,600% de ganancia en un año. Es una ganancia enorme por nada. El hecho de que Barry haya regresado me dice que está interesado. Eso es bueno. Pero es un tío Barry diferente al que conocí antes. Esta vez quiere asegurarse de que todo sea preciso. Y me está probando. Y debo andar de puntillas. No te digo cómo dirigir tu negocio. Pero si hablas con alguien y le dices que le darás 20% o 25% o 30%, seguiría siendo una ganancia enorme, muy grande, para que las personas lo acepten. ¿Por qué llegas hasta 40? 40% es, debemos mostrar cuánto dinero conservamos y 60% está cerca del límite que permite evitar pagar fuertes impuestos en el lado del euro. Pero si fuese menos dinero que eso, entonces les cobraría más impuestos. Y ese impuesto tendría implicaciones mayores. Así que esa es la razón. Los negocios se basan en relaciones y confianza. No puedes construir una relación y confianza al conocer a alguien por una hora en total. Solo puedes tener una buena primera impresión en los primeros 10 segundos. Pero irse a la cama. A pesar de que hablas de una inversión algo modesta, aún así, eso toma tiempo, ¿sabes? Para... Lo entiendo. Para entregar la cantidad de dinero que pides. Me disculpo. De pronto vi... La oportunidad de solucionar esto y de darle una lección a ese sujeto. La oportunidad no te culpo. Pues todos aprovecharían la oportunidad si se les ahorra dinero al final del día. Por supuesto. Escucha, si aún estás interesado, es decir, entiendo lo que dices. Sí. Pero me dices que aún estás interesado. Creo que lo que debemos hacer es respirar todos profundamente. Tal vez tomarte una noche para pensarlo. Así que, ¿por qué no vamos a cenar y pasamos un rato con John y Angie? Me sentiría mejor pasando más tiempo antes de... De acuerdo. ¿Nos vemos para cenar? Sí. Debo esforzarme un poco más. Amigos, gracias por venir. Muchas gracias, lo agradecemos. Él debe conocerme mejor. Está bien, pues iremos a cenar. Conocer un poco mejor a Paul y John podría ser suficiente para llevar a Barry a la siguiente etapa de la estafa, el envío. Al poner a la víctima en el envío, lo envías a buscar el dinero y si está convencido, regresará. Cenaremos, tomaremos vino y nos haremos amigos. Y lo tranquilizaremos. Al final de la cena, hablaré del negocio. Y si se siente confiado, podríamos lograr que acepte el trato. John y Angie, interpretando a un millonario y su esposa, le dan credibilidad a la estafa. Lo veré. Lo veré. Jugaremos golf en algunos meses y veremos qué puedes hacer. Será divertido. La pasaríamos bien. Hoy ha sido muy agitado. Es hora de subir al encanto. La cena de esta noche es crítica. Lo tenemos en el anzuelo. Está interesado, pero no hemos cerrado el trato. Así que debemos hacerlo bien. Tiene que resultar perfecto. Tenemos que lograrlo esta noche. Usualmente no hacemos las cosas tan rápido, pero ¿te sientes cómodo? Me encantaría hacer negocios contigo. También me gustaría hacer negocios contigo. Bien. Pero de nuevo es muy rápido y no me muevo tan rápido, especialmente con personas que apenas conozco. La mayor parte de la cena se trata de partir juntos el pan. Se trata de hacernos amigos. Barry obviamente está interesado en lo que hacemos. Así que esta es nuestra oportunidad de llenar los espacios y parecer personas reales. Y averiguar si realmente aceptará el trato. No quiero presionar demasiado el romance masculino, pero John me dijo que de todos los sujetos que le había traído para hacerlo rápidamente, lo haría contigo. Sí. Conoces a alguien personalmente. Usualmente, en lugar de por teléfono o por internet, tienes una idea de quién es. Y tengo una buena idea de quién eres tú. Sí. Como me ocurrió también contigo y con Paul. Ustedes se abrazarán, Egon. No tengo ese presentimiento. Pero siento que ustedes... Sí, claro. Tu filete fue fabulosa. Tu filete lucía muy bien. Lo estaba. Iba a pedirte un pedazo, pero no me pareció que nos conocíamos lo suficiente. Pensé que pedirías el filete. ¿Qué sucedió? Desearía que hubiese sido tan divertido cuando me estafaron. Tuvimos una hermosa cena. Estuvimos con John en la mansión. Yo no tuve nada. Solo recibí un correo. Bien, ¿qué te parece? ¿Podemos? Es en este momento cuando Paul logra que Barry se comprometa con el trato. ¿Saben? Creo... Creo que iría a la oficina mañana. Ahora, todo lo que he oído, visto y presenciado con mis propios ojos. Creo que... Quiero involucrarme de algún modo contigo, John. Si tienes alguna pregunta antes de venir, siempre puedes contactar a Paul. Por desgracia, tengo planes de salir de viaje en la mañana. Tomaré un avión. Sí. Podría ser difícil contactarme cuando esté en el aeropuerto, pero debo estar disponible después de las 10.30. Escuchen. Sí. Por un buen negocio. Estoy de acuerdo. Ganemos algo de dinero. Salud. Ganamos algo de dinero juntos. Sí. Este momento de la estafa es lo que llamamos la ceremonia de firma y significa que brindamos por el trato. Es una parte clave de una estafa como esta. Y se hace en las estafas por internet cuando finalmente se reúnen para recibir tu dinero, abren una botella de champaña, pero resulta ser la champaña más costosa que hayas tomado. Muy bien. Randy, lo mismo va por Randy. Es todo un placer. Por presentarnos. Una más. Salud. Salud. La cena terminó. Tomamos champaña. Barry aceptó. Pero sucede que es una cena costosa. ¿Por qué pagar por ella? Paul se disculpa para ir al baño, pero sus intenciones son más complejas. Esta es una estafa que aprendí hace años. Estafas como esta se han hecho por décadas. Solo tienes que lograr que alguien acceda a algo sin que sepan exactamente a qué están accediendo. Señor, mire su billetera. Oh, gracias. Muchas gracias. De nada. Casi tuve que pagar la cena. Así es como lo hago usualmente. La dejo en el auto para ser honesto. Gracias. ¿Quisieran una copa de vino o algo así? No, eso es bien. ¿Seguro? Sí. ¿Puedo invitarles un trago? Les traeré un trago. Soy Paul. El primer paso es hacerte amigo de una mesa cercana. Recuerden, hago esto frente al tío Barry. Dejo caer una billetera. Ellos la recogen. Estoy agradecido. Y les invito unos tragos. Si pudiésemos hacer que... De hecho, ¿por qué no piden una botella de vino para la mesa? Solo denme... Tráiganme la cuenta. De acuerdo. Las piezas de la estafa están cayendo perfectamente en su lugar. Así que Paul se sienta y espera la cuenta. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Me ocuparé de ella. Ellos quieren pagar la cena, pero haré lo que pueda. De acuerdo. Paul se esfuerza por bromear con la mesera sobre que la otra mesa pagará. Para que la estafa funcione, es importante que la mesera crea que el vínculo entre las dos mesas es genuino. Déjame... Amigos, si quieren salir, yo me encargaré de esto. ¿Seguro? Sí, sí, me encargaré de esto. Acompáñalos afuera. Bien. Bien. Gracias, Paul. Muchas gracias. De nada. De nada. Yo invito. Muchas gracias. Escuchen, antes de que pague esto, ¿quisieran un chardonnay? Sí. Muy bien. Lo haremos. Gracias. Lo haremos. Gracias, gracias. 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 Muy bien. Lamento esto. Cuídense. Mientras camino a la caja, John hace su trabajo asegurándose de que ella no escuche lo que en realidad le estoy diciendo a las otras víctimas. Es un sujeto agradable. Me alegra devolverle su billetera. Están decididos a pagar por la cena. Así que no puedo detenerlos. Pagarán por la cena porque yo le presenté a ella a ese sujeto. Gracias. Quiere pagarlos. Bien, bien. Está bromeando. Quiere que ponga esto en la cuenta. Aquí es donde bromear sobre que la otra mesa pagaría la cuenta da frutos para Paul. Después de ver las bromas entre las dos mesas, no es difícil convencerla de que Paul dice la verdad. Esto es para ti, ¿de acuerdo? Gracias. Puedes conservarlo. Muchas gracias. Puedes llevarle una botella de... Espera. Nicole, Chardonnay o prefieres un tinto? De pronto responden a lo que digo. Cuando digo algo, responden de un modo amistoso y natural. Proparé un tinto. Sí, sí, quiero un tinto. Ponlo allí. De acuerdo. De acuerdo. Ella lo merece. No hay problema. Adiós. De acuerdo. Gracias. Esta es una fea estafa, pero está hermosamente construida. Para cuando la mesera vaya a la mesa con la botella de vino que tuvo que ir a buscar, estaré en un taxi del otro lado de la ciudad. Uno comienza a salir con la amiga de mi hija. Aquí tiene. Gracias. No hay nada. Gracias. De acuerdo. 471 dólares. ¿De veras? No pagaré eso. Así que si ustedes van, ¿se lo dirán cuando regrese o...? Sí, se lo diré. Muy bien. Porque eso es una porquería. Nuestra cuenta está mal. Oh, oh. No creo que hayamos ordenado 471 dólares en comida. Oh, no, no. Fue del sujeto que estaba sentado aquí. Él dijo que se conocían y que ustedes... No, no, no. Él dijo que tenía una cuenta de negocios y que se ocuparía de eso. Pero... Oh, no, 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 no. Él pagará por el vino. Nosotros pagaremos su cuenta. No, no, pero... Es decir, toda esa comida... Él dijo que nosotros pagaríamos por eso. Él dijo que ustedes eran amigos o que... Ellos van a la mesera o la otra mesa tendrán que pagar por nuestra cena. Puedes traer al gerente o a alguien. No quiero ser grosera ni nada parecido, pero... De ningún modo pagaremos eso. Tu vista lo coordenamos. Obviamente hubo un error y debe ser corregido por alguien. Y fue un error muy, muy costoso. No puedo creer esto. Estoy comiendo algo con mis amigos y un sujeto deja caer su billetera y luego nos ofrece una copa de vino que se convirtió en una botella. Y luego al final, cuando llega la cuenta, quedé mortificada pensando que tendría que pagarla. Al parecer soy la que lo facilitó, pues cuando Paul se despidió al salir, fui yo quien le devolvió el gesto y a quien le trajeron la cuenta. Fui estafada. Habría tenido que cubrir toda esta cena de 470 dólares. Paul es muy bueno en lo que hace. No sospeché nada. Parecía ser un sujeto muy agradable y genuino y me estafó. Aún no estoy muy segura de lo que sucedió. No puedo creer que ocurriera. Ha sido una noche loca. Aquí no sucede nada como esto. Somos del sur. No lidio con personas así. Creí que Paul me había dado 100 dólares de propina. Estaba muy emocionada. Resultaron ser... 10 dólares. La carnada y el cambio es una de las estafas antiguas más conocidas. Las víctimas son atraídas con la promesa de un producto o servicio, solo para descubrir que el producto ha sido cambiado por uno menos deseable o sin valor. En la Edad Media, esta estafa era conocida como el cerdo en la bolsa. El comprador creía que la bolsa que había comprado contenía una cría viva de cerdo, cuando de hecho había sido cambiada por una bolsa que contenía un gato. De allí viene la expresión coloquial cuando alguien compra algo sin examinarlo con anterioridad. Para darle a su tío Barry esta lección, Randy ha llamado al estafador profesional Paul Wilson. Paul estafa al público. No por dinero, sino para enseñar a las personas cómo funcionan las estafas y, lo más importante, cómo evitarlas. En esta corta estafa, Paul y un cómplice se aprovechan de un individuo confiado que está por comprar un cerdo en una bolsa. Para estafar a Barry, tendríamos que hacer una gran jugada. Y eso me recuerda el cambio. Paul ha creado un anuncio en Internet vendiendo computadores de mano a muy bajo precio. Un precio demasiado bueno para ser cierto, porque lo es. Sí, Tomás. Hola, Paul. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Siéntate. Genial. Me alegra que vinieras. ¿De dónde eres? Londres. Estamos presentando nuevas aplicaciones para compañías farmacéuticas. Bien. Siempre regalamos computadores y esas cosas. Compré 25 y vinieron 18 personas. ¿De veras? Así que, ya sabes, escréelo, ¿no? Podría tomar esto y ponerlo de nuevo en la cuenta bancaria de la compañía o... O poner anuncios. Sí, muy bien. Tengo dos. ¿De acuerdo? Los ofrezco por 300 cada uno. Bien. ¿Quieres dos? Solo llevaré uno. De acuerdo. ¿Quieres ver uno? Es decir, confío en ti, no lo sé. Vendrá otra persona también. Bien. Estoy seguro de que solo quiere uno. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no la abro y...? Hola. Soy Robin. Hablé contigo por teléfono. Hola. ¿Cómo estás? La misión de Robin en todo esto es crear la situación que me aleje de la mesa. Lamento el retraso. Mi novio no puede hallar un espacio. Sí. Acabo de explicarle a él que tengo dos. Cuestan 300. ¿Te dije eso por teléfono? No. Cuestan 300. El cambio es un juego de confianza. Primero, él debe confiar que el aparato que comprará es real. Y estamos preparados para eso. Aquí tienes. Y tienes todo lo que necesitas allí. Está el cable de electricidad. Sí, está bien para mí. No tienes que sacarla. Sí, exacto. Es lo que es. ¿Quieres ver esta también? Sí, luce bien. De acuerdo. ¿Sabes? Mi novio tiene el dinero y no encuentra dónde aparcar. ¿Qué tenemos aquí? Está al doblado. 300. Perfecto. Pero él querrá verla. ¿Le importaría mostrársela? Está literalmente al doblar la esquina. Quiero una, pero... Sí. Está parado allí en doble fila. No puede hallar dónde está. ¿Puedo verlos allá? Sí, claro. ¿Podrías hacerme un favor? Claro. Irá enseguida. De acuerdo. ¿Podrías guardar? ¿Puedo confiar en ti? Sí. ¿Lo guardarías? Sí. ¿No quieres llevar efectivo? No sé cómo es su novio. ¿Estaré aquí? Si quieres una cerveza o algo, pídele. Bien, te lo agradezco. Ponla en mi cuenta. Gracias. Recuerden, me estoy llevando el aparato que él vio. Pero él tiene el efectivo y tiene el aparato que aún no ha abierto. Pero ambas cosas tienen una gran sorpresa. No, no, no. ¿Qué demonios? Cambiar el aparato es fácil. Solo tienes que abrir la caja y reemplazarlo con algo pesado. Y luego sellarla para que parezca nueva. ¿Se siente igual? ¿Se siente igual? Metí su dinero en un sobre y él probablemente nunca notó ni siquiera que lo puse en mi bolsillo. Pero apenas lo hice, lo cambié por otro que contenía solo papel. Y esta vez hubo dos cambios por el precio de uno. Tenemos un problema. Me estafaron en grande. Este sujeto. Ha estado aquí por unos 20 minutos. No lo verás de nuevo para responder por eso, de seguro. Me siento como un idiota ahora. No es algo que haría normalmente, pero era un precio demasiado bueno para ignorarlo y... Caí en esto. Me estafaron por completo hoy. No es la tableta, ¿cierto? Esto no es gracioso. Oh, Dios mío. Hijos de... Parecía un buen negocio y... Supongo que una pequeña parte codiciosa de mí decidió que lo quería lo suficiente como para arriesgarme. Supongo que me estafaron. ¿Están bromeando? Les aseguro que fueron los 30 segundos o el minuto o el tiempo que fuese más largo que puedo imaginar... Intentando pensar en cómo iba a salir de este desastre en que me había metido. Ciertamente fue la baldosa de 300 dólares más costosa que compré. Las estafas como esta han existido durante siglos y aún existen hoy. El consejo es simple. Si vas a comprar algo, después de verlo, no lo pierdas de vista. No permitas que lo cambien por otra cosa. No aceptes una caja sellada si acabas de abrir una. Si se tomó el tiempo de verlo, asegúrese de que sea el que se lleva. Lo más importante, sea muy cuidadoso al hacer negocios con alguien que no conoce. El cambio presentado en la estafa de la tableta está por dar frutos en la estafa de Barry. Pero la apuesta es mucho mayor. Se han requerido varias jugadas para llegar a este punto. Soy Paul, ¿cómo estás? ¿Una presentación exitosa? Encajarán muy bien en el perfil de lo que hacemos. ¿Ganarse la confianza? Creo personas convincentes. Creo que todos debemos respirar profundamente. ¿Por qué no vamos a cenar? El envío. Quiero estar involucrado en algo contigo y con John. Lo asombroso es que el equipo de Paul lo hizo en solo un día. Ahora solo necesita que la víctima se presente con el dinero. Esto se llama enviar a la víctima. Lo envías a buscar al dinero y si está convencido, regresará. Hoy tuvo la oportunidad de pensarlo durante la noche. ¿Irá al banco? ¿El gerente del banco le dará el efectivo? ¿Llamó a alguien que lo convenció de no hacerlo? ¿Está a medio camino de casa ahora? No lo sabemos. Tengo el dinero en Marruecos. El dinero en Marruecos. Tendré que dejarlo allí otros seis meses. Espera, venga, siéntense. Gracias. ¿Quién está allí? Tengo a Barry y a Randy aquí desde anoche. Grandioso. Hola, amigos. Bien. Escucha, antes de irme, quería que saludaras a los chicos. Lo que vamos a dejar en Marruecos está perfectamente bien. De acuerdo, porque la tasa que obtendremos allí compensará con creces lo que ponemos en euros. De acuerdo. Excelente. Saluda a los chicos. John está en Nueva York. Hola, ¿cómo estás, Barry? Randy, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás? Solo quiero decir que la pasé muy bien anoche. Oh, también lo disfrutamos. Sí, quiero agradecerles por venir y ayudarnos con todo esto. Sé que es un poco rápido. Así es, claro. Escuchen, tengo que salir, pero fue grandioso verlos de nuevo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien, gracias por todo, John. De acuerdo. De acuerdo, muy bien, te llamaré. De acuerdo. ¿Todo bien? Bien, lo hicimos. Bien, de acuerdo. ¿Puedo ver el dinero, por favor? ¿Quiere ver el sobre? Barry apareció con el bolsillo lleno de dinero. Y cuando su dinero toque la mesa, será muy cuidadoso sobre lo que le suceda. ¿Necesito contarlo? Ah, si quieres. Lo contarán allá de todos modos. Lo único es que tendrías que esperar en la oficina. Usualmente entramos con el cliente. Depende totalmente de ti. Pero Angie está en un lugar al doblar la esquina llamado Social. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Es decir, ¿quieres venir conmigo, Barry? Y te veremos. Es decir, Angie está allí ahora. Lo que creas que sea mejor. Lo que sea mejor. Si se sienten cómodos con eso, ¿por qué no lo hacemos? Y luego iremos allí. No tengo problemas para tomar un trago con Angie. Déjenme ocuparme de esto. De acuerdo. Como pueden ver, es una gran cantidad de dinero. Y le agregaremos el tuyo a esto también. Tus papeles están aquí. Todo debería estar... ¿En buena forma? En buena forma. Al estilo Bristol, como dicen. Allí tienes. Un par de cosas. ¿Puedo hacer una pregunta? No quiero interrumpir. ¿Pero lleva algún arma o algo que pueda ser usada en su contra? Debo asegurarme de hacer esto por mi jefe. ¿Quieres que sea, Monja? De acuerdo. ¿Ningún arma? Pero esas manos podrían ser un arma. ¿Eres un hombre de cuchillos? No. Muy bien, Bill. ¿Podría cerrar la bóveda, por favor? Sí, señor. Cierra por hoy. Quédate hasta que Monja regrese. Por favor. Muy bien. Randy, si caminas hacia el sur... Sí. Te mostraré a dónde está. Es un lugar grandioso. Sí, yo lo haré. Sí. Todo parece ser legítimo cuando Paul y Barry salen por la puerta. Pero igual que con la estafa de la computadora de mano, el sobre de Barry ha sido reemplazado con papel y Paul ha conservado todo el dinero. Tengo una bolsa llena de dinero. Estos son euros. Son euros falsos, así que con suerte no los conoce. Su dinero está en esta bolsa. Antes, preparé otra bolsa que luce exactamente como esa, excepto que solo tiene papel blanco adentro. Cuando quite la bolsa de la mesa, será la señal para que Monja actúe. ¿Lleva algún tipo de armamento? La bolsa llena de dinero quedó bajo la mesa por un segundo y fue cambiada por una bolsa idéntica. Esa bolsa se la entregó a Monja y la víctima no lo sabe. El fraude es una industria de 40 mil millones de dólares al año. Más de 200 mil casos fueron reportados en 2010 solo en Estados Unidos. La estafa del dinero por nada se aprovecha del deseo de las personas de ganar dinero rápidamente. Joseph Yellow Kidwell fue uno de los más infames estafadores de finales del siglo XIX. Se cree que robó más de 8 millones de dólares cuando los precios del petróleo subieron al explotar la percepción pública. Presentándose como un geólogo, el Dr. Henry Rule convencía a las personas de darle cientos de dólares. Para cuando la policía local y los investigadores descubrían sus engaños, ella estaba en otra ciudad con una nueva identidad. El deseo de Randy de obtener dinero rápido terminó por costarle varios miles de dólares. Temiendo que su tío Barry, astuto negociante, pudiese ser víctima de la misma estafa, Randy contactó al estafador profesional, Paul Wilson. Paul estafa al público no por dinero, sino para educar a las personas sobre cómo funcionan las estafas y cómo evitarlas. No planeamos conservar el dinero. La idea es darle una lección a Barry que nunca olvidará. Después de desviar la atención de Barry, Paul puede cambiar los maletines dejándolo con solo papel. Se dirigen al banco con el dinero de Barry, o eso cree él. Randy. Allí a la derecha, si sigues caminando, lo verás. Es un cartel marrón grande, social. Creo que aquí está allí ahora. Sí, de acuerdo. Dile mi nombre al sujeto del bar. Yo invito los tragos. Excelente. Muy bien, hermano. Muy bien. Muy bien. Les veré. Adiós. Adiós. De acuerdo. Tómalo con calma. Paul me envía calle abajo a tomar un trago. Barry se va con Paul al banco. Llegó la hora. Ahora estamos en la parte más peligrosa de la estafa. Tenemos una bolsa llena de papel. Su dinero está bajo mi escritorio. En cualquier momento, si él pidiera ver la bolsa, todo terminaría. Debemos mantenerlo caminando, literalmente. Es el perro más listo que hayamos tenido. Se sienta cerca de ti y observa. Y luego mira por la ventana y te mira de nuevo. Arroja señales constantemente. Esperen... ¿Sí, hola? Déjame buscar mi pasaporte. Monja, espera aquí. Lo siento. Tengo doble nacionalidad. Debo tener mi pasaporte para abrir la cuenta. Regreso enseguida. Ya voy. Debo alejarme. Y Monja también. Y debemos dejar a Barry con nada, salvo ese papel. Perdí a mis amigos del club de bicicleta al salir de la escuela. No tenía motivación para montar, así que comencé a correr largas distancias. Así que básicamente siguió haciéndolo y se hizo más fuerte. Ahora es el hombre que soy. Soy el hombre que soy hoy, amigo. Un segundo, es mi esposa. Iré a ver qué dice. Solo espero un segundo. ¿Qué sucede? Regreso enseguida. Hola. Oye. ¿Sucede algo? ¿A dónde vas? Oh, no. Esto es... Totalmente impactado, Barry oculta el maletín tras una maceta. En estafas como esta, me preparo para todo. Y siempre ocurre otra cosa. Cuando Barry puso la bolsa bajo un arbusto, no lo vi venir. Pero Barry está pensando. Piensa que podría estar en una situación que podría incriminarlo. Sin estar seguro de qué hacer, Barry llama a Randy. ¿Hola? ¿Dónde estás? Estoy en el bar. El tío Barry está aterrado. Lo dejaron solo en la calle con esa bolsa. Paul se fue. Monja se fue. Y pude notar que estaba devastado cuando me llamó. Trae el maletín y te veré en la oficina en dos segundos. No quiero tocar ese maletín. Lo escondí detrás de unas flores. Muy bien. Yo te veré con el maletín en dos segundos. Bien. Bien, adiós. Hay que recordar que en estafas como esta, lo primero que desea ser la víctima es escapar. Desde ese momento, todo es impredecible. Tenía un mal presentimiento sobre eso. ¿Qué sucedió? Te lo dije. Paul dijo que tenía que buscar su pasaporte. Y se fue. Monja y yo caminábamos, nos detuvimos y... hablábamos tonterías. Luego un auto se detuvo con una mujer. Él entró y se fue. ¿Y este es el maletín? Yo no lo tocaría. Lo tocaré. Vamos. Maldición. ¿Se fueron? Escúchame, volveremos ahora mismo. No quiero, yo no quiero. Hay una explicación para esto. Sí, hay una explicación. Hemos sido estafados. Ni siquiera podrás abrirlo. Volvamos a la oficina y pensé, espero que no esté demasiado molesto conmigo. Oh, santo cielo. Convencer a una persona de que eres una persona importante facilita mucho estafarle su dinero. En los años 60, Frank Abagnale era un notorio impostor que falsificó más de dos millones y medio de dólares en cheques durante cinco años. Después de cumplir una corta sentencia en prisión, fue contratado por el gobierno federal de Estados Unidos para ayudar en la investigación de fraudes en los cheques. Su historia y estafas han sido dramatizadas en la película Atrápame si puedes. Los estafadores están en todas partes y Paul Wilson expone sus secretos. Paul nunca ha conservado dinero de estas estafas. Su meta es enseñarle al público a protegerse de estos peligrosos impostores. Randy fue víctima de la estafa nigeriana 419 de dinero por adelantado y ahora espera enseñar a su tío Barry a evitar el mismo destino. Paul convirtió a John en un importante hombre de negocios. Se han requerido varios pasos para llevar a Barry a este punto. Pero no hace falta mucho tiempo para lograr credibilidad y convencer a la víctima de que son lo que no son. John lo explica. Esta es una tarjeta de presentación. Entro a un restaurante. Hola, creo que dejé mis anteojos. ¿Revisaría los objetos perdidos? Entonces tomo un montón de tarjetas de presentación. Esperaré que pase alguien por la acera y le contaré una historia triste de cómo dejé mi billetera en mi hotel y necesito dinero para regresar en taxi. Por mi traje y por mi tarjeta, soy creíble de inmediato. Le preguntaré a ella. Hola, disculpe, ¿podría ayudarme un segundo? Claro. Me llamo Brian Moore, soy abogado. Hola, soy el Dr. Stephen Tremont. De acuerdo. ¿Cómo están? Hola, bien, ¿cómo está? ¿Podrían hacerme un favor, un enorme, inmenso favor? ¿Qué? ¿Como un favor de karma que les dará el mejor karma por los próximos 30 años de su vida? ¿Acaso se dirige al área de Mount Pleasant? No. Como un idiota, dejé mi estúpida billetera en mi habitación y no tengo modo de regresar a Mount Pleasant. Mi esposa no puede enviarme dinero, pues no puedo llegar a un cajero automático. Oh, ¿de dónde es usted? Soy de Wilmington. Wilmington. No, de hecho... 18 dólares. Tome mi tarjeta. Esperen. ¿Quiere mi número de celular? No, no, no. Son las mejores del mundo. No, solo vaya. Tengo que agradecerles. ¿Debo estar allí a las dos? 5 minutos. Muy bien. Muchas gracias. De nada. ¿Le prestaría 20 dólares y le pagaré 40 dólares? ¿Qué le parece? Por supuesto. ¿Ganará 20 dólares? ¿Le parece bien? Por supuesto. Grandioso, gracias. Le daré mi número de celular. No te preocupes, déjalo así. No, 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 está bien. No, 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 insisto. No, no. No, 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 insisto. Bien, gracias. John hace que luzca fácil y una persona tras otra cae en la trampa. Esta estafa es perfecta. Podría hacerla todo el día. Creo que la razón por la que la estafa funcionó conmigo fue porque él tenía el paquete completo. Su historia era buena, su tarjeta era buena y estaba bien vestido y parecía genuino. Yo estaba dispuesta a llamarle un taxi y pagarlo y mi amiga de hecho le dio los 20 dólares allí mismo. Creo que le dimos los 20 dólares porque si estuviésemos en esa situación querríamos que alguien nos ayudara. Si me hubiesen hecho preguntas sobre la tarjeta no habría tenido idea de cuál era mi dirección. Asegúrense de obtener información antes de entregar su dinero. Con suerte, alguien aprenderá de nuestros errores, pero aún así seguirán siendo capaces de ayudar a quienes realmente lo necesiten. Igual que John y su estafa de la tarjeta de presentación, Paul y su equipo fingen ser alguien que no son. Una estafa se trata de envolver a la víctima en un manto de mentiras. Y esas mentiras se dicen a cada víctima según sus creencias. Así que podría ser fácil sentarse en casa y decir no caería en esto, no podrían atraparme. Pero atrapan a millones de personas cada año y la razón es que cuando eres el blanco, la estafa está hecha justo para ti. Luego de convencer finalmente a Barry de entregar 20 mil dólares. Como pueden ver es una gran suma de dinero y añadiremos el tuyo a esto. Paul cambia los maletines dejando a Barry solo con papel. A media cuadra, Paul y Monja abandonan a Barry. Regreso enseguida. Sin saber qué hacer, Barry llama a su sobrino Randy. Tenía un mal presentimiento sobre esto. ¿Qué sucedió? Y regresan a la oficina de Paul. Escúchame, volveremos ahora mismo. No, no quiero, no quiero. Hay una explicación para esto. Sí, hay una explicación. Hemos sido estafados. Ni siquiera podrás abrirlo. Entramos a la oficina de Paul y todos los muebles no estaban. El lugar estaba totalmente vacío. Demonios. No estuvimos fuera más de 10 minutos. Ni siquiera tengo que abrirlo. Ábrelo. No. Mira esto. Oh, Dios. Es irreal. No contestaré. Solo... ¿Qué es eso? Suficiente. Barry se fue y pensé que debía ir por él. Espera un minuto. Porque iba a llamar a la policía. No quiero nada. No, 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 no. Tienes que tener una llamada. Vamos, Barry. Está bien. Bien. Hola. ¿Habla, Barry? Sí. Barry, acabas de ser estafado. En una estafa, el estafador u hombre de confianza finge ser una persona confiable. Sin lograr la total confianza de la víctima, no puede haber estafa. En 1925, quien tal vez fuera el estafador más talentoso de la historia, Victor Lustig, inició su estafa más compleja. Fingiendo ser un oficial del gobierno francés, contactó a varias compañías de desechos de metal y les invitó a ofertar por desmantelar la Torre Eiffel. Un comprador aceptó el trato y le dio a Victor un maletín lleno de dinero. Cuando el comprador finalmente descubrió lo que ocurría, se sintió demasiado humillado para acudir a la policía. Cuando Randy fue víctima de la infame estafa nigeriana 419, también estuvo demasiado avergonzado incluso para contarlo a su familia. Al querer asegurarse de que su tío Barry no cayera en lo mismo, Randy lo trajo a Charleston, Carolina del Sur. Con la ayuda del estafador profesional, Paul Wilson, le hicieron la misma estafa avanzada a Barry. La mayoría de las víctimas nunca reportan la estafa porque se sienten de algún modo responsables de lo que ocurrió. Eso está mal. La víctima no es culpable. El estafador sí lo es. ¿Cómo reaccionará Barry al descubrir que fue su propio sobrino quien le tendió la trampa? ¿Habla Barry? ¿Sí? Barry, acabas de ser estafado. Lo sé. Fue brillante. Le dije a Randy que era una estafa. ¿De veras? ¿Y entregaste el dinero de todos modos? Sí. Bajo el teléfono. ¿Qué es esto? Este es por cuenta nuestra. Quiere que conozcas a unos amigos míos. Esto es aterrador. Barry aún no sabe cómo interpretar toda esta situación. Puedo ver la expresión de su rostro. Él aún piensa que sucederá algo. Ella es Robin. Ah, sí. Y este es John. Ahora, Barry, tengo otro par de amigos aquí atrás. Tengo a Jennifer, Bill, Monja, pero también tengo otro amigo. Sí. ¿Qué es esto? Cuando Paul le dijo a Barry que había otra persona involucrada en esta estafa y me señaló, vi el rostro de Barry. ¿Qué es esto? Esperaba que no estuviese demasiado molesto. ¡Oh! Todo saldrá bien, amigo. Todo saldrá bien. Es un programa de televisión. Y la idea es probar que cualquiera puede ser estafado. Randy dijo que el sujeto más difícil que conocía era Barry Strauss. Eso fue asombroso. Déjame mostrarte algo. Hay una cámara allí atrás. Hay una cámara aquí arriba. Hay como 5.000 cámaras atrás. Hay otra allí. Y en todas partes hay cámaras. Lo siento. ¡Oh, sí! Barry no solo aprendió una lección. Creo que el pasar por esta experiencia con él nos acercó mucho más. ¿Sabes qué es lo 419? No. ¿La estafa nigeriana? La conozco. Bien, esa estafa es exactamente la que acabamos de hacer. Pensé que era una estafa Ponzi. En la estafa Ponzi habría estado reciclando dinero por allí. Ah, sí. Pero al poner tu dinero con una gran suma de dinero, es la 419. Dame algo de dinero y te daré mucho más. Aún estoy en shock. ¿Cómo sucedió esto? Eres bueno, ¿eh? Sí. Esta experiencia valió la pena. No solo para Barry, sino para mí mismo y para cualquier otra víctima potencial que pudiese ser víctima de una estafa. Barry fue estafado mediante una serie de pasos. Primero, reclutamos a un familiar para atenderle una trampa. Randy dijo que quería verme en Charleston por un par de días. Charleston es un lugar familiar para nuestra víctima, pero no lo conoce lo suficiente para no poder mentirle un poco. Necesitaremos una casa, un lugar en el que supuestamente vives, y haré que parezca que tienes miles de millones. Luego, creamos un escenario y lo respaldamos con lo que parecían pruebas. Sí, solía pensar que cuando alguien que me presentaban me decía que esa era su casa, su esposa, su vida... John, el es Barry. Hola, hola, Barry. ¿Cómo estás? Hola, John. Gusto en conocerte. Lo aceptaba sin dudarlo, pero ya no más. Lo más importante que necesitamos es la oficina. Será el escenario para toda la historia que le contaremos a la víctima, así que debe convencerlo por completo de todos los pequeños detalles. Entonces, apoyamos nuestra historia con muestras de confianza. Una de las cosas que consideré al tomar la decisión de seguir adelante con este trato fue al ver una transacción real. Debemos idear un modo de que vea ese dinero. El papel de Robin es crucial. Cuando Monja vino y le dio el dinero a Robin y estaba allí así y nada más, pensé... Vaya, esto... esto luce muy real. Esto nos queda muy grande. Creo que lo que me convenció fue la cena de anoche con John y el ser atraído por su enorme riqueza y quería probar eso yo mismo. Creo que quiero involucrarme en algo contigo y con John. De acuerdo, quiero ser parte de su familia y de su... ¿Podría ver el efectivo, por favor? ¿Quiere ver el sobre? Después de hacer eso, fue solo cuestión de separarlo del dinero. La parte de la estafa que realmente me atrapó fue el no estar consciente de que el dinero fue cambiado. ¿Algún tipo de armamento o algo así? Realmente no estaba prestando atención en ese momento, pues ya habíamos establecido un cierto nivel de comodidad con Paul y con Monja y pensé que era legítimo. Puedo entender cómo tienen éxito estas estafas, pues tienes a un vendedor muy convincente como Paul. Se presenta a sí mismo como un conocedor hombre de finanzas. Si vas a caer en una pequeña trampa, diría que escucharan a sus instintos. Y recuerden que si es demasiado bueno para ser verdad, normalmente lo es. No vayas a golpearme. Yo te amo, hermano. Te amo mucho, ¿eh? Como regla, este tipo de tratos y escenarios de ensueño nunca suceden. Si es una persona que busca oportunidades como esta, será el blanco perfecto. Consulte siempre con su familia o amigos cuando tome una decisión financiera. Sospeche de cualquiera que intente aislarlo. Y si siente que está siendo presionado, solo retroceda un par de pasos y piénselo de nuevo. Cuando se trata de estafas y engaños, el mejor consejo ha sido el mismo por siglos. Si parece demasiado bueno para ser cierto, casi con certeza lo es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!